hola chicos cómo están el día de hoy acá en chai blind vamos a ver un nuevo mod llamado el esmeral obsidian mod que es un mod que a mí me agrada mucho la verdad y lo uso bastante que es un mod que trae ítems más fuertes que el diamante o sea el diamante queda pequeño o corto al lado de estas preciosuras de armadura les voy a mostrar un poquito aquí trae tanto pica como otras cosas no para las hachas y todo este tema no bien esa arma por ejemplo el daño no es tanto pero no deja de ser o sea yo creo que en el paso de tiempo que hemos visto mods hay armas que probablemente hayan pegado más pero dependiendo mucho de qué tipo de de survival esté jugando es lo que vas a usar así que yo creo que este mod no deja de ser increíble la verdad y los looks que pueden tener las armaduras completas son increíbles también y no deja de ser un increíble mod la verdad en serio se los aconsejo muchísimo es muy guay muy guay fíjense cómo me veo y por otro lado también genera algunos biómitas como este fíjense que también hacen más bonito el lugar obviamente y genera como esta esta sintonía de que estamos en un lugar como oscuro y profundo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y si realmente les gusta y si realmente les gusta están expresando por todos lados y ya los vería en un próximo episodio si escucharon la risa de ese malvado imagínense cómo te ríes desgraciado hijo de tu madre y esta arma los hace mierda chicos así que nada me despido con eso imagínense un corte muertos un corte chicos un corte muertos así que eso cuídense